DJ Palermo DJ Palermo Hoy es sábado y se quiere morir Le pica el culo para salir Llegó el viernes y no quiero estar sola Para salir siempre me pica la cola Sale a cualquier hora La mami, la mami luchona Vuelve con cualquiera Y al pendejito siempre lo cuina la abuela Sale a cualquier hora La mami, la mami luchona Vuelve con cualquiera Y al pendejito siempre lo cuina la abuela Hoy es sábado y se quiere morir Le pica el culo para salir Llegó el viernes y no quiero estar sola Para salir siempre me pica la cola Sale a cualquier hora La mami, la mami luchona Vuelve con cualquiera Y al pendejito siempre lo cuina la abuela Sale a cualquier hora La mami, la mami luchona Vuelve con cualquiera Y al pendejito siempre lo cuina la abuela Llegó el viernes y no quiero estar sola Raupe, 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 R